Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Pabón, bienvenido a este nuevo video y hoy quiero hablarte de algo que realmente puede lastimar seriamente tu emprendimiento y es tu mente. Tu mente la puedes fortalecer, capacitar para que puedas lograr grandes cosas o la misma mente, si tú la dejas, si tú no la tienes entrenada, si tú no la educas, por decirlo de alguna manera, puede dañar tu crecimiento en Atomy o hasta te puede impedir que ingreses a este maravilloso negocio. Te voy a contar por qué, porque cuando uno cree cosas, lo que uno cree, pues es lo que realmente se vuelve realidad en su vida. Yo me acuerdo que cuando yo comencé este proyecto, yo daba presentaciones y trasladaba la visión y en una de esas, con una empresaria, las primeras que yo contacté, que se llama Carmelita, una amiga de ella le dijo, bueno, quiero que nos presente este proyecto, entonces ella me llamó, yo fui la compañía a hacer esa presentación y me acuerdo que esta señora dijo, bueno, pero si los productos no están aquí en Colombia, pues la verdad la gente no va a entrar, porque si no hay productos, ¿qué les muestro? No, no hay nada. Entonces yo le decía, mira, esto es algo muy grande, esto es algo gigante y yo no te estoy ofreciendo un producto, te estoy ofreciendo una oportunidad de cambiar tu vida radicalmente. Lo más grande que le puede pasar a un networker es abrir un país y esa es la oportunidad que tú tienes. Ella me decía, no, yo conozco a mi gente, esas fueron las palabras que me dijo, yo conozco a mi gente y sé que ellos me van a decir que no, yo conozco a mi gente como si tu negocio fuera tan pequeño, ¿no? Si le fueras a decir solo a tu gente. Entonces, pues esta persona no ingresó al proyecto. Hoy en día yo tengo una organización, yo tengo una de las organizaciones más grandes de Colombia y de Latinoamérica y ella fue de las primeras personas que yo le dije, si ella hubiera ingresado al lado con Carmelitas estuvieran, bueno, Carmelita en este momento tiene más de 500 personas, entonces más o menos ya estaría por ese alrededor y simplemente ella se perdió esa oportunidad porque ella está esperando a que lleguen los productos, ella está esperando a que lleguen los productos. Entonces, pues quiero que tú entiendas que cuando uno se pone piedritas mentales, cuando lo que uno cree es la realidad de uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta persona va a ver como en algún momento Carmelita y en este caso también yo voy a empezar a recibir cheques del trabajo que se ha hecho y ella hasta ahora le va a tocar empezar, ¿sí? De cero. Pero tenía la oportunidad de ser pionera. Entonces, yo quiero que tú entiendas que tu mente la ves entrenar, educarla para poder ver las oportunidades, las oportunidades están ahí, solamente hay que creer. Hoy en día yo me doy cuenta cómo mi mente ha cambiado, tanto obviamente por la gracia de Dios, pero cuando tú te educas empiezas a darte cuenta de oportunidades que tú no veías antes. Yo pensaba que la vida era, bueno, emprender, tener un negocio locales y demás y pues tener un estilo de vida bueno, pero jamás se me pasaba por la mente que pudiera tener una vida extraordinaria porque no estaba capacitado. El colegio, la universidad no te capacita para tu soñar de esa manera, no te capacitan para eso. O sea, a ti te dicen que soñar no cuesta nada y yo pienso que soñar sí cuesta. Dios te dio la capacidad de soñar, Dios te dio la capacidad de poder cumplir esos sueños, pero que cuesta comprometerse con esos sueños, tenerlos claro y cumplirlos. Yo estaba escuchando el testimonio de un hombre que lo perdió todo en un incendio, tenía su negocio, es lo que había construido toda su vida y se incendia su negocio y el hijo se queda pensando qué habrá pasado con su papá al verlo en esa situación y se comunica con el papá, lo llama y él le dice, hijo, ven, quiero que estés aquí para que veas el fuego, para que veas este espectáculo que no se ve todos los días. El hijo quedó completamente sorprendido porque su papá en vez de derrotarse, en vez de ver lo negativo, lo peor del mundo, vio lo bueno y eso es lo que le transforma la vida a un ser humano, la actitud. La actitud es lo que hace que tú tengas éxito en la vida y cuando tú educas, cuando tú te educas y tienes una buena actitud vas a tener resultados. Hay personas que en la mente les dicen que es difícil, la mente te dice que es difícil tener éxito porque has fracasado en muchas redes de mercado y que porque aquí vas a tener éxito. Entonces es tu realidad. Acuérdate que lo que tú piensas es tu realidad, lo que tú crees es tu realidad y esto yo ya lo tengo más que comprobado y sobre todo por ese caso que yo les digo a ustedes de esta persona que me dijo que no porque ella ya conocía a su gente y hay otros que me han dicho que no porque no conocen personas y otros que me han dicho que no porque ellos dicen que ellos no son buenos para esto. Yo cuando inicié no conocía a todos los miles de personas que están en mi equipo, conocía a pocas, pero en el día somos miles y personas de otros países y demás y todos ustedes no los conocía pero pues tomé una decisión de hacerlo en grande y también tomé una decisión de dejar una escuela para que ustedes se preparen y tengan éxito. Ese también es uno de mis legados, no solamente llegar a un rango alto en Atom y también dejar un legado para mi equipo y para ustedes porque yo sé que el que sirve pues Dios también lo bendice, estoy completamente convencido de esto, pero yo podría decir no, mis videos quien los va a ver, no, a quien le va a servir esto, no, si me entiendes, excusas y trabas mentales hay, hay porque si tú las dejas anidarse en tu corazón y en tu mente ellas vienen y son como la arroya, como las langostas, acaban con todo lo positivo que tengas y con la actitud, hay gente que dice a mí no me va bien, yo le hablo a las personas y no ingresan al negocio, básicamente porque no tienen la actitud correcta, no importa si tienes un guión, si no tienes un guión, yo nunca uso un guión, no tengo guiones, lo único que yo tengo son unas ganas impresionantes de hacer este negocio, no tengo ganas de hacer otro, tengo ganas de hacer este, hay gente que está en este pero queriendo hacer otro, hay gente que no se siente apasionada por esto y yo tengo una cosa, tú debes tener pasión para poder hacer esto, que estas cosas sean realidad, que tus sueños se hagan realidad, tienes que tener pasión por esto y creer, lo que tú creas va a ser verdad, si tú crees que es imposible prospectar, es imposible prospectar, si tú crees que es imposible que las personas se ingresen, es imposible, si tú le vas a hablar a alguien y quieres que no va a hablar, no va a hablar, si a ti te da pena hablar con la gente y tú crees que te van a hablar de ti, es tu realidad y no lo vas a hacer, no vas a tener acción, no vas a crecer en este negocio, si tú ves que pasan los días, las semanas, los meses y no has tenido resultados, es porque tú ya crees que eso es así y no vas a tener resultados, a menos que cambies y digas voy a hacer esto, no que al comienzo te va a costar, es que me da pena filmarme, es que me da pena colocar mi estado en whatsapp, es que me da pena en facebook, es que me da pena unirme a los grupos de emprendedores y hablar, es que me da pena pena, pero cuando tú tomas una decisión y la gente a veces te ignora o no tengan resultados tus publicaciones, de tanto que tú lo haces vas a tener, empezar a tener resultados, vas a empezar a tener resultados, pero hay que creer y hay que confiar en esto, hay gente que como te digo, esta persona decía yo no creo que lo pueda hacer, yo creía que sí lo puedo hacer y hoy en día soy uno de los grandes pioneros gracias a Dios, esta persona se perdió esa oportunidad porque creía que no lo podía hacer y que le iban a decir que no y tenía razón, ella en su vida ya tiene razón, ella está donde está porque sus decisiones la han llevado a eso, en este momento yo estoy entregando todo y muchos de ustedes lo están haciendo porque tomaron una decisión real y eso te va a llegar para algo, hay gente que está en las redes de mercadeo por varios años y no se han rendido porque están buscando algo más y esta es tu oportunidad, pero tienes que creer, no importa cómo te haya ido, no importa las experiencias que has tenido, lo importante es que tú creas que lo puedes hacer, porque si tú crees que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer, si tú crees que vas a llegar a imperial, vas a llegar a imperial, pero no solamente creer, tomar acción, no, porque hay gente que dice yo quiero generar dinero, pero se queda pasmada, no hace nada, no sueña, yo por ejemplo ya veo una mansión, yo veo el carro de mis sueños y ya sé, digo, este quiero, yo ya no pienso como que, ay, será que sí, no, yo ya sé que Dios me dio la vida y todo se lo doy a él y me dio los talentos para ponerlos al servicio y hacer mi sueño realidad, estoy completamente convencido, completamente convencido, ya lo tengo en mi chip, ya sé que es así, pero antes yo no creía en eso y por eso perdí mucho tiempo, hoy en día yo me arrepiento del tiempo que perdí y malgasté por muchas cosas que no tenía el conocimiento realmente, ahora que lo tengo, utilizo los talentos para ir hacia esa meta y yo sé que tú en este momento que estás viendo este video, dice, pues lo que yo quiero hacer, yo quiero llegar a mi meta, pero a veces me da miedo, me da duda, me entra inseguridad, es que yo no soy bueno, es que yo no puedo, es que es difícil, es que... entonces si tú crees eso, no lo vas a hacer, pero si tú crees que lo vas a hacer, vuelvo y lo digo, lo vas a hacer, mira, cuando tú te pones una meta, cuando tú sueñas, cuando tú tienes claro tú por qué, tú vas a correr por esa meta y te vas a sorprender, tú y cómo hice esto, cómo hice lo otro, cómo... pero hay que tener actitud, pasión, ganas, perseverancia, fe, disciplina, o sea, tienes que tener eso y eso se va dando simplemente haciendo las cosas, hay gente que no arranca porque tiene que aprender y uno aprende haciéndolo, uno solo es un maestro haciendo las cosas, pues si no es pura teoría, hay gente que dice que los precios van a ser caros, es que yo ya investigué y los precios son caros y ya eso se vuelve un monstruo en tu cabeza y tú no haces el negocio, pero vas a ver qué otros iba a ser, Sailmaster, Maestro Diamante, Sharon Roadmaster, Crowmaster, etcétera, 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 porque ellos no se pusieron esa piedra, ellos van a decir, van a comprar los productos, los productos son de altísima calidad, son a buen precio y tú ves soluciones en vez de ver problemas, hay gente y dice, no, está caro y no puedo, no está caro, eso no, caro, caro, no puedo, o productos que no son básicos, o sea, tú puedes inventar las cosas que quieras, la gente me va a decir que no, esto no tiene ningún, no va a parar en ningún lado y si tú piensas eso, pues eso va a pasar, eso va a ser realidad en tu vida, entonces yo lo que te invito es a que tú cambies tu chip, a que tú creas, a que tú creas y miren, cuando tú crees, las cosas ahí se van dando, se van dando, se van dando, se van dando, como hemos estado creciendo en nuestro emprendimiento todos los días, yo estaba hablando con una de mis empresarios que al comienzo fue durísimo, durísimo, fue una cúspide muy dura, mientras que unos llegan y de pronto se les dan las cosas un poquito más, a ella le tocó fuerte, 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 pero hoy en día, ella dice, huy, hubieron momentos muy duros, yo me acuerdo, yo estaba ahí en ese proceso, pero hoy en día ya el equipo, todos los días su equipo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y ya crece, 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 porque pasó un momento duro y no creas que no vamos a seguir pasando momentos duros, cuando se aperture en Colombia, en Latinoamérica, van a pasar cosas, obviamente, ser pioneros toca pagar un precio, pero muchos se van a quedar en el camino, muchos se quedan hasta en los grupos de WhatsApp cuando les dicen, oye, respeta al grupo, este es un grupo solamente de emprendedores, se van por eso, o sea, el primer tropicio se fueron, el primer no que te dijeron, se fueron, que tu familia, tus amigos, te dijeron que no, te vas, sí, o sea, tienes que pagar el precio, pero tú quieres generar dinero, todo el mundo, si tú le preguntas a todo el mundo, si usted quiere generar dinero extra, quiere ser millonario, claro que sí, pero pocos toman acción, muchos quieren, pero eso lo quieren, pero si no toman acción, no va a pasar absolutamente nada, pregúntale a todo el mundo, usted quiere tener dinero, quiere tener éxito, sí, usted quiere ser Imperial Nactomy, sí, pero oye, no registras a nadie, llevas dos, tres meses, no ha registrado a nadie, no has traído el primero, pero tú quieres, sí, me encanta el proyecto, y porque no has traído a nadie, ni siquiera a tu familia, y se quedan como que, sí, es que es eso, hay que tener un deseo ardiente en el corazón, hay que tomar de verdad las riendas de tu negocio, eso es lo que yo te invito, lo que yo te invito es que cambies tu mentalidad, que lo que tú crees en tu vida se hace realidad, sea bueno o sea malo, pero lo que tú crees es una realidad, tu mente, tu corazón crean tu realidad, si tú crees que puedes lograr grandes cosas en la vida y tomas acción, lo vas a hacer, pero si tú crees que es imposible cambiar el destino de tu familia, si tú has visto que tus antepasados y todos no han tenido éxito y que porque tú sí vas a tener éxito, si tú cambias esa mente, si tú cambias y luchas y crees ya tienes el vehículo financiero, vas a tener éxito, si no crees tienes toda la razón, así que bueno, si te gustó este vídeo dale like, suscríbete, subes todos los días, compártelo con tu equipo, hay que de verdad abrir la mente de una manera correcta, idónea, porque muchos dicen, es que si yo pienso el universo me lo va a traer todo, no, es tomar una acción, tomar una decisión y tomar acción, Dios ya te dio la vida, te dio la gracia y la suerte la creas tú, es con tu acción, así que bueno, como te digo, Dios te bendiga y que estés muy bien.